Hola a todos, colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con Daito Soka no Hitsujikai. Seguimos intentando sacar la ruta de Shirasaki y bueno, pues están todos los personajes haciendo pues lo que son los recados que les están mandando y han aceptado hacer también una entrevista en la radio y bueno, pues ahí van. A mí lo que me interesa es lo del tema del pastor y todavía no están profundizando mucho en ello. Algo extraño que ha pasado está relacionado con Kodachi, la chica de la biblioteca, la pelirroja, la que supuestamente vive al lado del protagonista de Kakei, que al parecer, no sé, tiene la casa completamente vacía. Sin duda eso es algo sospechoso. Bueno, os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord, etcétera, etcétera. Seguidme en ellos para no perderos nada de mi contenido. También tenéis el botón para uniros como miembros del canal por si me queréis apoyar por esa vía. Y ahora vamos al lío. Dice Sakuraba. Mira, Kakei, tu sacrificio no fue en vano. Sakuraba apunta a su laptop. El contador de visitas del sitio web sigue aumentando en cantidades insanas. Eso es porque en una de estas últimas veces que estaban ahí repartiendo folletos, a Kakei se le rompió por la espalda el traje de Maid. Y bueno, pues parece ser, según dicen, que era una imagen muy sensual, ¿no? Es tan bueno ver resultados instantáneos. Me pregunto si deberías haber usado orejas de tigre hoy. Seguro, de hecho deberías ir así al mes completo la próxima vez. Takamine Senpai, eres verdaderamente un parásito de la más baja calidad. Takamine, en silencio, une sus manos en agradecimiento. Está actuando como un sacerdote budista que ha recibido dimosna. Sus ojos entornados y su rostro apacible muestran su proximidad al éxtasis. Esto será todo acerca de cuán populares podemos llegar a ser nosotros mismos cuando comencemos a vender los boletos. Tenemos 2.000 boletos para vender a 1.500 yenes cada uno. La gran cantidad de clubes participantes significaba que teníamos que extender nuestra reserva a 4 horas, duplicando así el costo. Decidimos aumentar la cantidad de boletos en lugar de aumentar el precio, pero eso solo funcionará si podemos vendarlos todos. Empezaremos a venderlos el 10 de junio, ¿verdad? Sakuraba explica el horario otra vez. La venta de boletos comienza a las 4 el 10 de junio. Decidimos no usar sistemas de pagos en línea debido a su complejidad. Las personas reservarán sus boletos por correo y pagarán en efectivo en la cafetería. Estaremos preparando una mesa en una esquina de la cafetería a partir de las 10 de junio para llevar a cabo las transacciones. Kanasuke manejará las negociaciones de ese lado, naturalmente. ¿Qué hay de las otras vías de relaciones públicas? ¿Cómo van esos? He enviado un correo a Serizawa-san. Estoy esperando su respuesta. Estoy esperando una respuesta del distrito comercial también. El sitio de noticias rechazó nuestra solicitud. Vamos a tener que aceptar algunas de sus solicitudes de entrevistas si queremos suavizarlos. Cada persona informa sobre lo que fueron asignados. Soy la única persona a la que no se le asignó nada en particular. Básicamente soy el partidario del grupo. No tengo ningún rol específico. En cambio, asisto a quien quiera que parezca que más lo necesita, mental y físicamente. La puerta se abre y entra Kodachi. ¡Buen trabajo allí! ¡Vaya, luciendo tan hermosa como siempre, Kyoko-chan! ¿Cuándo te vas a buscar un buen hombre? ¿Quién crees que eres, mi tío? ¿Para qué estás aquí? De todos modos. Finalmente encontré lo que realmente quiere el presidente del comité de la biblioteca. Kodachi susurra como si nos contara un gran secreto. ¿En serio? Eso hace que parezca que si cumplimos podemos tener nuestro salón del club para siempre. Por supuesto. ¿Entonces qué es? Ah, déjame decirles algo. Es una verdadera sorpresa. Acabo de descubrirlo hoy y puedo entender completamente por qué demoro tanto en soltarlo. Ella está haciendo todo lo posible para reprimir su risa mientras camina de un lado a otro, pero igual se le escapa una o dos risas. ¿En serio es tan terrible? ¿No estás exagerando? Bien, ahí voy. Las manos de Kodachi van directamente a sus caderas. El pressi quiere una sesión de fotos privadas con Kyoko-chan. ¿Eh? ¡Eres un gran fan tuyo! El salón del club será todo tuyo si lo cumples. Si solo cumples con su solicitud. Oh, ¿eso es todo, Kakei? Sakura babla mientras trabaja en su laptop. Ella es completamente imperturbable. Noa, tú eres como si me estuvieras enviando a la tienda de la esquina. Ah, ¿qué cosa no suenas tan anticuada? Esa anticuada todavía tiene una piel de nueva era, para presumir. Ahora tengo que desnudarme. Ropa interior es probablemente demasiado pedir, pero un pequeño fanservice hará maravillas. Lo hace sonar tan simple. ¿Cuál es el problema? No es una pérdida para ti. Oh, también se habló de hacer cosas con las fotos. Ya lo di todo claro. Siempre estás súper preparada, Kodachi-san. Espera, esto es... Kakei-senpai, esto es por el club de la biblioteca. Por nosotros. Ambas inclinan su cabeza. Todos me miran. O más precisamente, todos me miran amenazadoramente. Prácticamente, me están desafiando a negarme. Pero yo... Estoy todo sudado de hoy. Será vergonzoso. Apuesta que disfrutará de eso. Tengo mucho trabajo administrativo que hacer. No te preocupes por eso, solo ve. ¿Será obvio que soy un chico si me desnudo? Ese será aún mejor. ¿Es ese presidente de verdad? Probablemente lo supo desde el principio. Parece que todos están de acuerdo en venderme. Es por el club de la biblioteca. Es para nuestro salón del club. Es para proteger nuestro paraíso. Puedo estar un poco orgulloso de eso. Mis rodillas comienzan a ceder mientras trato de forzarme a aceptarlo. ¡Cuidado! Kodachi me sostiene antes de que pueda caer. Es demasiado pronto para estar debilitándose de las rodillas, pequeña dama. Kodachi churrurra en mi oído. De todos modos, voy a pedir prestada a Kyoko-chan por un rato. Sí, esto será muy divertido. El misterioso ventriloquismo de Kodachi vocaliza exactamente lo contrario de mis sentimientos. Mis compañeros del club me despiden sin ninguna preocupación en el mundo. Papá, mamá, puede que no recuerde cómo se ven, pero lo siento de todos modos. Bien, al día siguiente... Hostia, ya 4 de junio. Nuestras actividades se han centrado casi exclusivamente en la promoción de MinaFest. Apenas entramos en junio. Pasamos varios días seguidos repartiendo folletos y colocando carteles en tableros de anuncios y tiendas. También pusimos un sitio web oficial para el evento y les pedimos a los clubes participantes que lo divulgaran todo lo que pudieran. Creo que hemos hecho casi todo lo que hay que hacer. Pero no importa lo duro que lo intentemos, permanecer en el centro de atención es mucho más difícil que simplemente entrar en él. El contador de visitas de nuestros sitios web y la cantidad de consultas se han estabilizado. Pausa para almorzar. Esto es preocupante, no debería ser así. Sakuraba está mirando la pantalla de su laptop y murmurando para sí misma entre bocados de su almuerzo. Ella está tan ocupada hoy en día que incluso trabaja en su laptop durante las comidas. Ahora que nuestras campañas de promoción se han convertido en una rutina, en cambio ha aumentado su carga de trabajo en los asuntos del día D. Cosas como reunirse con las personas que manejan el sonido, controlar el lugar y responder preguntas de los clubes participantes y otros estudiantes. También es responsable de la realización de folletos, carteles, entradas y prácticamente todo lo relacionado con el diseño. Misone y Kanasuke están respondiendo algunas preguntas con la ayuda de una lista, pero el resto es más difícil de quitárselo de encima. Bajamos nuestras bebidas energéticas para terminar el almuerzo. Su figura trabajadora mientras bebe la de ella, de un solo trago, es terriblemente atractiva. Sakuraba-san, estás toda tensa. Kanasuke comienza a masajear los hombros de Sakuraba. Ah, eso se siente celestial. Todos deberíamos tener una Suzuki-kana en nuestras casas. Tus amables palabras me adulan. No he dicho, no he oído nada de Kanasuke sobre si ella se quedará en el club desde la última vez que lo mencioné. Los otros no parecen haberse dado cuenta tampoco o probablemente está tratando de resolver las cosas por sí misma. ¿Cuántas entradas se han reservado? Alrededor del 30%, estamos muy lejos de tener la casa llena. El mayor impulso publicitario que podemos esperar será la transmisión por radio. Esperemos que la entrevista de Shirasaki salga bien. ¿La entrevista de Shirasaki? Todos miran al parlante en el salón del club. La transmisión de la hora del almuerzo se emitirá en breve. Shirasaki aparecerá en él. Debería aliviarme antes de que comience. Voy al baño urgentemente. No necesitábamos saber eso. Les han cambiado la ropa, ¿verdad? Me levanto de la mesa. He hecho un vistazo rápido al mostrador de la biblioteca cuando salgo del salón del club. Kodachi no está por ningún lado. Han pasado cinco días desde que empecé a investigar a Kodachi en serio. Todavía no he encontrado nada particularmente sospechoso. Incluso miré en su clase y en el departamento de su especialidad, pero tampoco había nada fuera de lo común allí. No parece probable que ella sea el pastor. O espera, tal vez se haya dado cuenta de que la estoy espiando. Nah, eso no puede ser. Los miembros del club de la biblioteca son famosos por mezclarse con el medio ambiente. Las puertas automáticas ni siquiera se abren para mí. No hay forma de que ella se haya dado cuenta. O una repentina ola de soledad me baña. Como sea, me voy al baño. Otra perspectiva, el pastor de la gran biblioteca. Al mismo tiempo, en la sala del club de la biblioteca... Muy bien, damas y caballeros, es hora de una discusión. Voy a ser franca. Parece que Kakei ha estado acechando a Kodachi en todas partes recientemente. Acosando, no esperaría nada menos. En primer lugar, escuchamos un testigo ocular. Sakuraba hace un gesto hacia Sakarazuke. Sí, definitivamente, es verdad. Vi a Kakei-san mirando a Kodachi-san mientras ella estaba arreglando algunos libros. Testimonio del da, testigo Sufuki-san. Las tendencias acosadoras de los miembros del club de la biblioteca al descubierto para que todos las vean. Tampoco fue una o dos veces. Ha pasado más veces de las que puedo contar. Sus ojos eran las de un depredador. Los hombres dan tanto miedo. Wow, ese Kakei-kodachi ha zarpado. Son vecinos de al lado y todo. Los dos viven solos también. No hay nada que detenga eso. Subió la escalera hacia las adultes sin que ninguno de nosotros lo notara. Ese Kakei que lujurioso. Oh, ¿estabas interesada en él, princesa? De ninguna manera, eso es estúpido. Sakuraba mira hacia otro lado en un suspiro. Ay, lo sabía, los hombres solo piensan en pechos. Me gustaría pensar lo contrario, pero... No sé sobre Kakei, pero yo no soy así. Lo que hay dentro es lo más importante. ¿Crees que eso te va a sumar puntos? De todos modos, deberíamos detenerlo antes de que su acoso se vaya por la borda. Para eso están los amigos. Sí, incluso si él tiene las mejores intenciones, el acoso sigue siendo un gran no-no. Realmente no me importa de ninguna manera. Eres demasiado despreocupada, Senri-chan. Las demás ya se están preparando para atacar. ¿A atacar? No haremos tal cosa, ¿verdad, Sakuraba-san? Obviamente. Ah, bueno, pues ya está. Regreso del baño. Todos me miran fríamente por alguna razón. ¿Pasó algo? No, eso no importa de todos modos. El programa está a punto de comenzar. Oh, así es. El altavoz comienza a sonar en el preciso momento en que tomo mi asiento. Buenas tardes a todos. Es hora de Lunchtime Avenue, este 4 de junio. Se ha vuelto bastante cálido hoy en día. El calor ha afectado también a todos ustedes. Soy un fan del calor. Me energiza al máximo. ¿Podrán escucharme en mi máxima energía durante los próximos 30 minutos? Ah, sí. Hoy también tengo una invitada maravillosa conmigo. Es el tema más candente de la academia. Y yo, Serizawa Amiyu. Ser su anfitriona durante los próximos 30 minutos. Disfrutemos nuestro paseo juntos. El programa de radio comienza como de costumbre. El tema del programa fluye de forma natural, desde las charlas de las estaciones hasta los últimos artículos disponibles en la tienda. Todavía hay personas que no conocen el club de la biblioteca. Algunos de ellos se están escuchando ahora mismo. Una buena muestra aquí seguramente dará a nuestros números de asistencia un gran impulso. Espero que Shirasaki pueda salir adelante. Presentemos a nuestro invitado de hoy. Es de la clase 2R y es la presidenta del aclamado club de la biblioteca, Shirasaki Tsugumi-san. ¡Ah, gracias! Buenas tardes, soy Shirasaki Tsugumi del club de la biblioteca. Los nervios son fáciles de detectar en la voz de Shirasaki. Normal. Es normal. Pero una entrada impactante es demasiado para ella. Lo mejor que Shirasaki podría hacer es algo surrealista. Por ejemplo... Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Buenas tardes a todos. Soy Shirasaki Tsugumi, la más pura de corazón con la mente más pobre. Supongo que Shirasaki podría sacar una comedia crispada de eso. Ella necesita hacerlo regularmente para que tenga sentido. ¿Qué murmuras, Kakei? De nada. Has cambiado mucho desde que el presidente del comité de la biblioteca te tomó. Todos estamos preocupados, ¿sabes? Ya te lo he dicho, más de 100 veces, nada de eso sucedió. Ah, o sea, lo del presidente no lo hemos visto, claro, se ha pasado fuera de cámaras. Y si estuvieras realmente preocupado, en primer lugar no me hubieras vendido. Esa sesión de fotos fue una completa pesadilla. Las luces cegadoras se filtraron a través de mis poros. Los sonidos del obturador invadieron mis pobres tímpanos. Entonces luego... La forma en que me puse aún más atrevido a medida que la sesión continuó. Creo que no hay que bajar de este tren en el que estoy. ¡Qué pesadilla! ¡Cállate! No puedo escuchar a Shirasaki. Oh, cierto. Ya veo. Así que su proyecto está diseñado para apoyar a los creadores que quieren avanzar en cosas aún más grandes. Así es. Habrá muchos clubs con una amplia variedad de géneros en exhibición, así que visítenos. Soy una aprendiz de actriz de voz que está tratando de hacerse más conocida, así que este tipo de eventos tienen todo mi apoyo. ¿Te gustaría apoyarnos como nuestro MAC? MC, no sé qué es MC. ¿Community Manager puede ser? Entonces, disculpa. Ah, no fui clara. ¿Te gustaría ser nuestro MC en el escenario durante el gran día? Un resplandor. Podría haber estado alucinando, pero creo que sentí que toda la academia se había vuelto loca. ¿Me lo estás pidiendo a mí? Sí, hagamos de Minafest un gran éxito juntas. Bueno. El altavoz se queda en silencio. Esto no estaba en el guión. Shirazaki tomó la línea diplomática de Serizawa-san demasiado en serio. Misono y Karasuke se quedan sin palabras ante el blooper de Shirazaki. Hagamos esto juntas, Serizawa-san. Déjame revisar mi horario. ¿Sí? Oh, está bien. Mi manager dice que no hay problema. ¿En serio? Sí, será un placer. Muchas gracias. Puedo ver claramente la imagen de Shirazaki moviendo la mano de Serizawa arriba y abajo. Pues bien, chicos, parece que voy a participar como MC en este evento. Espero verlos a todos allí. Serizawa lo concluye muy bien. Y eso es todo. Sakuraba sonría ampliamente. Eso debe haber sido escenificado. Por supuesto, sería demasiado embarazoso si la rechazaron en vivo al aire. Según Sakuraba, Shirazaki fue quien tuvo la idea de tener a Serizawa como MC. Una vez que Serizawa aceptó que apareciera en la radio, Shirazaki reunió el coraje para preguntarle. Por supuesto, Shirazaki tuvo que pasar por los canales oficiales para esto. Es técnicamente trabajo extra para Serizawa después de todo. Sin embargo, no sabía que iban a hacer un espectáculo. Deben haberlo encontrado en el acto. Entonces, así es como es. Shirazaki lo hizo incluso mejor de lo que pensaba. Tener una actriz de voz real como nuestra MC debería tener aún más invitados. Bueno, probablemente podamos contar con eso y ya parece bastante popular. Sin duda, sería genial si esto nos ayuda a vender más boletos. Será divertido ver cómo se desarrolla esto. Oh, sí. Habrá una reunión informativa para todos los clubes participantes después de clase. Así que vengan a la sala del club justo después del quinto periodo. De acuerdo. Kana, hoy hay un bufet de frutas en la cafetería 3. Ah, lo olvidé. Las de primero se susurran entre ellas. ¿Sakuraba-san, nosotras podríamos llegar un poco tarde? No, no lo harán. Uff. Kanasuke no es rival para la sonrisa de acero de Sakuraba. Después de clase, nuestra sesión informativa para los clubes participantes comienza según lo previsto. Nuestra última reunión con los clubes fue una sesión de diálogo libre para ver qué tipo de evento debemos celebrar. Pero esta vez estamos informando a los clubes sobre los detalles más finos del evento. Todos los clubes están muy llenos de entusiasmo. No hay duda de que el día en sí será igual de animado. Entonces, todos, por favor, hagan todo lo posible para entretener a nuestros huéspedes en el gran día. ¡Hagamos lo mejor y tengamos! Quiero decir, hagamos de MinaFest un evento para recordar. Shirasaki logra sacar las palabras de su garganta y se inclina. Me encuentro por odiendo, sin siquiera pensarlo. Tiene un largo camino por recorrer antes de que parezca natural, pero al menos puede pronunciar un discurso ahora. ¡Kake-kun, lo hice! Shirasaki me da un pulgar hacia arriba desde el escritorio del profesor. Se la devuelvo con interés. Puede que haya dejado algunos consejos aquí y allá, pero al final todo depende de los propios esfuerzos de Shirasaki. Si continúa este ritmo, podría dar un excelente discurso el día de MinaFest. ¿Sakuraba-san? ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Dónde debo devolver el proyector? Oh, la sala de preparación AV. Aquí está la llave. Bien, estoy en ello. Sí. A otra perspectiva, el pastor de la gran biblioteca. Regreso a la sala del club sola después de que termine la sesión informativa. Tenía que asegurarme de que nadie dejara nada atrás y también devolver las llaves, así que les dije a los demás que regresaran primero. ¡Ay! Miro hacia el cielo. La calle es tan brillante que apenas puedo ver ninguna estrella. Tal vez las estrellas en el cielo se esconden con respecto por las muchas estrellas brillantes que se reúnen en esta academia. ¿De qué manera pertenezco en esta serie de talentos? La cara de Shirasaki flota en mi mente mientras suspiro. Ella ha estado confiando mucho en Kakei recientemente. Han estado teniendo conversaciones sin que yo lo sepa. Han aprendido a hablarse con sus ojos. Me está haciendo sentir como una marginada. ¿Qué estoy diciendo? Tener más miembros en los que Shirasaki puede confiar es bueno. Soy la que está siendo deshonesta. Yo soy la que no tiene talento. Soy la que no está poniendo suficiente esfuerzo. Todo es mi culpa. Soy tan inútil. Mis pensamientos se escapan de mi boca. Si soy tan inútil debería pensar en una manera de reformarme y ponerlo en práctica. Pero no tengo la fuerza de voluntad para hacerlo. Voy a seguir culpándome. Observaré sin poder hacer nada mientras mi angustia interior sigue creciendo y creciendo antes de que explote. Soy tan patética. Sé que soy una bomba de tiempo caminando. Pero todo lo que puedo hacer es revolcarme en la autocompasión. Si solo fuera tan talentosa como mi sono. Si solo tuviera fuerza de pureza como Shirasaki. Si solo fuera tan hábil como Suzuki. ¡Ay, maldita sea! Esto no va a funcionar. Me estoy volviendo demasiado triste. No puedo parar y sentir pena por mí misma ahora. Tengo que concentrarme y trabajar duro en el minafel. Muy bien. Me golpeo las mejillas para despertarme y forzar mi cuerpo pesado hacia el salón del club. Tal vez estoy trabajando demasiado. Sigo siendo un simple humano. El pensamiento fugaz pasa por mi mente pero desaparece de la nada. Ok, madre mía, ¿no? Que insegura es. Sakuraba regresa a lo que nos pone en plena fuerza. Gracias por cerrar. ¿Esperaron por mí? Ah, no hay manera de que nos hubiéramos ido primero. Shirasaki sonríe con preocupación. Oh sí, hice un poco de té de hierbas para que todos se relajen. Tamamo-chan, aquí está el tuyo. Shirasaki le da una taza llena de ese té a Sakuraba. Gracias, esto es calmante. Sakuraba cierra los ojos con un sorbo. Tamamo-chan, ¿qué piensas de mi discurso de hoy? ¿Eh? Sakuraba mira al techo tratando de reproducir la escena en su mente. Creo que has mejorado mucho más que antes. Eso es bueno. Todo es gracias a este libro. Shirasaki sostiene un libro con muchas banderas pegajosas contra su pecho. Es uno de los libros que le presté, por supuesto. La teoría está bien, pero la práctica es mejor. Yo puedo ser tu audiencia. Está bien. Ya practico con Kakei-kun a veces. La expresión de Shirasaki es tan despreocupada como puede ser. ¿A ustedes dos? Eso es bueno, entonces. Sigan así. Sakuraba sonríe. Pero su expresión tiene exactamente el matiz opuesto a comparación con el de Shirasaki. Si Sugumi-chan cura su ansiedad social, no escucharemos esa voz nunca más. Es demasiado precioso para perder. Takamine. No hablo así porque quiera. Puedo entender cómo se siente Takamine. Soy un chico también. La puerta de repente se abre sin un golpe. ¿Quién podría ser? ¿Kodachi? ¡Wow! ¿Esto qué es un cartel? ¿Eh? Mi Shou no estaba sentada con las rodillas en la silla. Casi se cayó por el shock. Soy yo en la puerta. O mejor dicho, es Kyoko. ¿Qué está pasando? Soy Kyoko. Me siento un poco mareada esta noche. Sakuraba trata desesperadamente de mantener su té de hierbas en la boca. Mi Kyoko-chan no diría algo así. Yo ya tampoco voy al baño. Takamine se pone de pie de un salto. Su dedo índice apunta hacia Kyoko. ¡Eres una impostora! Kyoko. No puede ser la real, sobre todo porque estoy sentado en mi silla. Oh, es un recorte de cartón de tamaño real. Sí, no es de extrañar que la confundiéramos con la real. Joder, no nos asustes así. Todos ríen. Espera un segundo. ¿Por qué existe esta cosa? El Fressi lo hizo en base a las fotos. Oh, no, 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 no. Yo no firmé para esto. Te dije que iba a hacer cosas con eso. Esto es un fraude contractual. Y aquí hay una funda tamaño Dakimakura. Kodachi saca un pedazo de tela de su bolso y lo extiende sobre la mesa. Es Kyoko acostada en una cama con su ropa un poco desaliñada. Oh, Kyoko-chan se ha vuelto tan atrevida. Ella es tan linda. Me está poniendo un poco celosa. Esta es una pequeña muestra para el club de la biblioteca. Kodachi lleva el recorte de cartón de tamaño real a un lado de la habitación. No lo necesitamos. No lo voy a llevar de vuelta. ¿Sabes lo vergonzoso que fue traer eso hasta aquí? Kodachi resopla de ira. Tíralo en alguna parte. Hazlo tú. Algo como esto en un bote de basura sería una visión surrealista. Suena como algo que verías en un sueño. Ahora que Karasuke lo menciona. Por otra parte es demasiado incómodo pensar demasiado en ello. Vamos a tomarlo. Estoy segura de que encontraremos alguna manera de divertirnos con eso. Sí, sí, definitivamente puedo. ¿Cierto, Giza? ¡Fapú! Giza hace el moonwalk hacia el recorte del cartón claramente encendido. Primero el presidente del comité de la biblioteca. Ahora esta cosa. Kyoko, qué pena la vida que has llevado. ¡Ah, Kodachi-san! Gracias por toda tu ayuda. Hemos mantenido nuestro salón. Gracias a ti. Kirasaki pone fin al lío desagradable con un cambio de tema. No te preocupes por eso estoy recibiendo mucho a cambio. Kodachi mira en mi dirección. La hemos ayudado mucho indirectamente ayudando a la biblioteca. También hubo un momento en el que me pidió que viera su futuro y la promesa de dejarla venir a ver la televisión. ¿Recuerdas nuestra promesa, verdad? ¿Para mañana? Por supuesto. Sí, sí, nos vemos entonces. Voy saliendo, nos vemos. Kodachi sale de la habitación. Casi me olvido de tomar nota de ello con toda la emoción, pero también se está comportando normalmente hoy. Es difícil encontrar algún indicio de que ella pueda ser el pastor. Respiro profundamente y levanto la cabeza para ver a todos mirándome. ¿Una promesa mañana? Esto se está poniendo caliente y pesado. ¿Necesitan asesoramiento? Oh, sí, recibimos ese correo anónimo antes. No me digas que eso también fue del KDC. Se están susurrando entre ellos. ¿Qué pasa? Ah, nada, últimamente te has estado acercando mucho a Kodachi, ¿verdad? No creo que sea diferente de antes. ¿De verdad? Incluso tienes una promesa con ella para mañana. Ella solo viene a ver la televisión porque la suya está rota. Takamine me sonríe. Ya veo, está malinterpretando esto. Necesito suprimir cualquier rumor extraño antes de que empiecen. Sobre todo cuando todavía lo estoy investigando. No sé qué piensan todos, pero no hay nada entre Kodachi y yo. Eso es lo que todos dicen, especialmente las celebridades. No soy una celebridad, así que no tengo ninguna razón para mentir sobre eso. Bueno, si tú lo dices... El tono de Shirazaki no indica mucha confianza en mí. Vamos, basta con eso. Solo quiero vivir una vida tranquila y pacífica. Eso suena como un objetivo de vida aburrido. Qué contundente. Cualquiera que sea el caso, observar a Kodachi no ha proporcionado resultados valiosos. Tendré que pensar qué hacer ahora. Ah, otra perspectiva. Y esta vez de parte de quién. Anda. El primer fin de semana de verano, un día brillante y soleado, un día que mejoraría el estado de ánimo de cualquiera. En este día, Shirazaki, su gumi, va a comprar materiales para sus artesanías. ¿Oh? ¿Esa es? Mientras examina a los alrededores, de repente ve un rostro familiar. Es Kodachi Nagi. Nombre en clave, KDC. Shirazaki se esconde rápidamente detrás de una máquina expendedora. Cuando empieza a preguntarse por qué necesita esconderse su memoria, vuelve a la conversación entre Kakei y Kodachi ayer. Kodachi visitará el apartamento de Kakei hoy. Supuestamente es solo para que ella pueda ver la televisión, pero ¿es eso realmente todo lo que va a hacer? Tal vez en realidad se van a reunir afuera, pasando todo el día divirtiéndose juntos, luego regresando a casa y... ¡Aaah! Shirazaki golpea su cabeza en la máquina expendedora para liberarse de sus pensamientos lascivos. Kodachi comienza a alejarse mientras tanto. Shirazaki la persigue. En ese momento, dos mujeres jóvenes fueron testigos de cómo una persona extraña se golpeó la cabeza contra una máquina expendedora. Son Misono y Suzuki, recién llegadas de un viaje a la librería. ¿Y Sano Shirazaki-senpai? Sí, creo que acabo de verla cabeceando la máquina expendedora, ¿me lo imaginé? Misono sacude la cabeza. En otras palabras, ella también lo vio. Vamos a seguirla. Bueno, pues chicos, chicas, colegas, lo vamos a dejar en este punto. Y ya está, en el siguiente seguiremos viendo este evento paralelo que tiene pinta de ser gracioso. Y luego veremos, pues nada, pues me imagino que veremos cómo pasa el protagonista de Kodachi otra noche más viendo la televisión. Ya sabéis, darle like, suscribiros y dejadme un comentario. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao. Chao. Chao.